Amigos, soy Juan César Rincón y desde que era muy pequeño siempre he querido ser pastor. Es más, yo quiero fundar la primera iglesia leguetón del mundo. Y les voy a decir los 10 mandamientos. Número 1, perrearás sobre toda la cosa. Número 2, honrarás a tu pai y a tu mai. Número 3, a toda pregunta contestarás y a tu sa. Número 4, si no tiene novio, ¿quién le va a decir al namá? Número 5, ¿tienes que vender 500 millones de copias? Obligado. Número 6, adorarás al trío de la historia. Padre, hijo y apilito santo. Número 7, pere... Y laza a Puerto Rico al menos una vez en la vida. Número 8, no perrearás a la mujer ajena. Número 9, usará gafos oscuras siempre en lugares techados. Número 10, no hará plagio. Hará remix. Amén.